Aguascalientes Aguascalientes, además de registrar el mayor crecimiento de la actividad industrial a nivel estatal en 2014, también reportó el segundo mejor comportamiento con respecto a lo observado en 2013, debido a la expansión que tuvo el sector automotriz en la entidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 24 estados que mostraron cifras positivas el año pasado, Aguascalientes tuvo el mayor dinamismo, con un incremento anual acumulado de 21.7% en su actividad industrial, la cual se compone de cuatro componentes, manufactura, construcción, minería y distribución de energía eléctrica y agua. El crecimiento de la actividad industrial en el estado avanzó 13.7 puntos porcentuales con respecto al avance de 2013, que fue de 8%. Este fue el segundo mejor aumento a nivel interestatal solo después de Zacatecas, que pasó de una baja de 8.4% en 2013 a un crecimiento de 14.2% el año pasado. Con información de Agencias para El Economista TV, Violeta Moreno.